Si tú supieras mi amor Lo que yo siento por ti Si tú supieras mi amor Lo que me has hecho sufrir Si pudieras entender Este inmenso frenesí Nada podría impedir Que estuvieras junto a mí Hasta que alcance tu amor Con una sombra yo iré Hasta que quieras seré Dueña de todo tu amor Corre, corre que te coge mamá Corre, niña que te coge la sombra negra ¿De quién? De batatas La sombra negra mamá La sombra negra mamá La que está en palente La sombra negra mamá La sombra negra mamá La que está en el mundo La sombra negra mamá La sombra negra que te coge mamá La sombra negra mamá Que ya viene, ya la sombra y se va La sombra negra mamá Que te coge, que te agarra y no está La sombra negra mamá Mira que te coge, mira que te agarra La sombra negra mamá Que ya viene, que te coge y no va La sombra negra mamá La sombra negra que te coge mamá La sombra negra mamá Y suena la trompeta Bien bonita Silberio Simpson 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!